a mutearse, a mutearse a ver, vamos a ver esta vez no nos va a tocar, somos inocentes totalmente inocentes amigos pero no tenemos ni reverenda ideas que hacer por aquí, así que no sé, voy a ir a completar las misiones esta de aquí creo que no se puede esta sí y aquí lo que tengo que hacer lo estoy viendo, me quiere matar ese de aquí me quiere matar está muy sospechoso, me quiere matar me quiere matar asqueroso, ya lo vi, me quiere matar me va a seguir me va a seguir me va a seguir bueno, me va a ir a electricidad ahí va a haber más gente seguramente ahí va a haber ¿dónde? nos mataron aquí a ver yo tengo la palabra acabo de ir iba a ir a electricidad a tomar las dos que estaban ahí misiones yo puedo decir que estaba con fighter y vi el cuerpo destazado del blanquito yo estaba un segundo pero un segundo antes como dos o tres segundos yo estaba con fighter yo estaba saliendo de administración yo estaba con fighter y subí por cafetería y justo cuando iba a electricidad ah perdón, perdón estaba muteado les digo yo estaba con fighter subí hacia la cafetería iba a electricidad para atender las dos que teníamos por ahí misiones y me encuentro el cuerpo destazado del blanquito ahí todo tirado y no vi nadie no había nadie entonces no sé si fue leonardo o ramsés porque el con que yo estaba era fighter entonces no creo que haya sido fighter leonardo tony tres segundos tres segundos después llegó ramsés leonardo no lo vi entonces yo estaba viendo las cámaras asqueroso voy a votar por leonardo porque me da mal espina estaba en las cámaras supuestamente así que se va para su casa se va para su casa pero mira si no soy yo si no eres tú es ramsés si no eres tú es ramsés porque yo estaba con fighter si no eres tú es ramsés no seas mentiroso tony ya ya tambalió ramsés no ya a ver vamos a ver es que soy el mejor detective del mundo amigos ya ganamos ganamos duró rapidísimo nada esa partida me voy a es que lo de las cámaras también es una desventaja amigos yo pensé que era fighter que me estaba esperando por ahí de manera sospechosa pero no al parecer si era leonardo que se desapareció y tuvo la mala suerte de no salir nunca en el juego y que le atináramos de principio así que victoria en Among Us super rápida de seguro me juzgaron por ser negro dicen